Salvando la puerta de Santa Fe. 50 segundos. El cabezazo. Delgado, vea. Vea dónde llegó Delgado. Le pegó Delgado al marco. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡De Millonarios! ¡Gol! De Rafael Rabaño. La pelota suelta. Venía buscándola Delgado. Increíble. ¿Hasta dónde llegaste, Delgado? Toca la pelota. Le queda de frente a Rabaño. Y la pelota se va al fondo de la red. Y hasta el polvo de las violas se vino al piso. Quedaban 30 segundos para que el partido fuera historia. Y el clásico capitalino se empató uno por uno en el campín.